¡Somos la expresión sincera de los pueblos andinos de nuestra patria! ¡Cultivamos lo nuestro de buena manera y con ese orgullo presentamos a tu dulce pasión, Miriam Milley, con el arpa de la mano bendita, Candy de la Cruz. No es por ti que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas, pero si hay algo que me duele, es mi pequeña que vive lejos de mí. Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida, los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir. Si tuviera el poder de regresar el tiempo, no formarías parte de mi vida, ahora nuestro fruto de amor para las consecuencias. No es por ti que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas, Pero si hay algo que no me interesas, pero si hay algo que me duele, es mi pequeña que vive lejos de mí. Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida, los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir. Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado, jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado. Ahora tengo que vivir así, jamás me hubiera enamorado, jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado. Ahora tengo que vivir así, jamás me hubiera enamorado, ahora tengo que vivir así, con el dolor en mi corazón. Con cariño para ti, Tobias Zapanza por Juliaca, ¡Claro que sí! Para mis papitos, Félix Coriñopa Cárdenas y Victoria Florescuro, ¡Con amor! ¡Oye, Lilian Millis! ¡Qué baile, qué goces! ¡Santo Félix Esquivel Suña y Marisa Ramos Cárdenas! ¡Sus hijos Liz, Rudy, Jung y Alondra! ¡Eso, vamos! Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, ¡Así! Y vamos gozando, bailando, gozando, bailando por todo el braille. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, oye, Lilian, suavecito, de costadito, mami. ¿Y dónde están los chivaditos, los solteritos? ¡Por siempre y para siempre! ¡Los apasionados del Perú! 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 Gracias.